Si algún día Te hice mal Perdóname nena Y déjame entrar Hace tiempo Te engañé Pero ahora nena Quisiera volver Volver a casa Volver a casa Volver a casa Volver a casa Vamos Con el tiempo Volverás A extrañarme nena Y me buscarás Porque un día Me cansé Pero ahora nena Quisiera volver Volver a casa 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 Si algún día te hice mal, perdóname nena y déjame entrar Hace tiempo te encaje, pero ahora nena quisiera volver, volver a casa 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 Solo pa' ver al perro